Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a estar haciendo un análisis de un anuncio que hace Red Hat en su blog y en el sitio oficial de Red Hat. El anuncio lo hace este señor que está aquí y está relacionado con la controversia generada en la comunidad del software libre o de código abierto como ellos lo llaman aquí. Y esta controversia es el resultado de una noticia anterior que también le hicimos un video y que esta noticia está relacionada con la postura que adopta Red Hat respecto al código fuente de Red Hat Enterprise Linux, o sea de su producto estrella. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejamos el enlace al canal en esta plataforma. Además dejamos el enlace a mi blog. Lo primero que vamos a hacer es leer la noticia y bueno, luego vamos a comentar las partes que nos interesa o las vamos a ir comentando a medida que vayamos leyendo la noticia. Dice así, dice este señor, en representación de Red Hat. Este señor ocupa un cargo importante dentro de Red Hat. Dice, he pasado bastante tiempo caminando este fin de semana y pensando sobre la reacción de nuestra industria a mi último post. Se refiere a esa noticia anterior. Hemos sido llamados malignos, hemos sido llamado ejecutivo de IBM, quienes fue puesto para convertir a Red Hat en código privativo. Y esa es solo la parte amable. Así que aclaremos las cosas. Mi nombre es Mike McGrath, soy el vicepresidente de la Plataforma Central de Ingeniería en Red Hat. He estado aquí por 16 años y antes de trabajar aquí trabajaba como voluntario en el proyecto Fedora. El código abierto, no dicen que usa código abierto, no usa el término free software. Hay una diferencia filosófica. Y todo lo que significa es muy importante para mí. Durante la última semana he visto muchas personas decir cosas poco amables y falsas sobre los trabajadores de Red Hat. Que quienes como yo valoran este trabajo en su esencia. A pesar de lo que se está diciendo sobre Red Hat, hacemos nuestro trabajo accesible a los no clientes de Red Hat. Los clientes de Red Hat son aquellos que pagan, compran una suscripción y entonces tienen acceso, por ejemplo, en el caso de Red Hat Enterprise Linux, al binario de Red Hat Enterprise Linux, a un soporte 24x7 y también tiene acceso al código fuente de Red Hat Enterprise Linux. Red Hat usa y siempre usará el modelo de desarrollo de código abierto. Cuando encontramos un error o desarrollamos una característica, contribuimos nuestro código, contribuimos nuestro código a string. Quiere decir que ese arreglo, esa nueva característica, la envían, en este caso, a Centos, a los repositorios de Centos. Esto beneficia no solo a la comunidad, no solo a... o sea, esto beneficia a cada uno en la comunidad, no solo a Red Hat y a nuestros clientes. Simplemente no tomamos los paquetes del ag string, se está refiriendo a Centos nuevamente, y los reconstruimos. En Red Hat, miles de personas invierten su tiempo escribiendo código para habilitar nuevas características, corregir errores, integrar diferentes paquetes y darle soporte por un largo periodo de tiempo. Algo que nuestros clientes y socios necesitan. De esto tratas, de esto trata las horas y las noches que pasamos compatibilizando un parche de un código que tiene 5 o 10 años de antigüedad. A cualquier momento estamos, o durante todo el tiempo, estamos o soportamos de 3 a 4 releases mayores. Se refieren, por ejemplo, Red Hat 7, 8 y 9. Mientras aplicamos los parches y los compatibilizamos con todas estas versiones. Adicionalmente, cuando desarrollamos alguna corrección para un asunto en Red Hat Enterprise Linux, simplemente no lo aplicamos a Red Hat Enterprise Linux. O solamente no lo aplicamos a Red Hat Enterprise Linux. Lo aplicamos al AppString primero, a proyectos como Fedora, CentoString o en el kernel o en el mismo kernel. Y luego lo compatibilizamos. Se están refiriendo a que cuando desarrollan una nueva característica o rigen un error, lo suben primero a estos proyectos, se prueba aquí y luego entonces bajan esa actualización a Red Hat Enterprise Linux. O también hacen el fix en el código fuente de Linux. Mantener y soportar un sistema operativo por 10 años es una tarea hercúlea. Hay un enorme valor en el trabajo que hacemos. Estamos de acuerdo. Hasta aquí, todo acá. Siempre enviamos nuestro código AppString. Quiere decir que siempre mantienen el AppString actualizado. Quiere decir que primero todo eso de lo que está hablando arriba lo mandan al AppString. Por lo tanto, todos esos cambios que se incluyen luego en Red Hat Enterprise Linux están disponibles allí en el AppString, o sea, en los repositorios de Centos. Y cumplimos con todas las licencias de código abierto que nuestros productos usan, incluyendo la licencia GPL. Cuando digo que cumplimos con varias de las licencias que aplican a nuestro código, lo digo en serio. Estoy... Esto quiere decir que estoy como choqueado. Quiere decir que estoy... Estoy... Ahora no me viene a la mente la palabra en español, pero viene siendo así como que estoy sorprendido y en desacuerdo sobre cómo las personas tienen una idea errónea del código abierto, del software de código abierto y de la licencia GPL en particular. Especialmente observadores de la industria e incluido veteranos de los cuales yo pienso que deberían saber mejor. Los detalles incluyendo... Los detalles incluyendo... Incluyendo las licencias de código abierto y los derechos importan. Estas cosas que Red Hat ha ayudado no solo a formar, sino a preservar y evolucionar. Aquí estoy un poco en desacuerdo con esta parte de aquí. Me parece que ellos no están tomando la dirección correcta. Dicen que ha ayudado a preservar los derechos y a evolucionar los derechos. En cambio, como se puede ver en esta carta, en esta carta que tiene esta fecha de aquí, yo se las voy a dejar también, pero la parte importante de esta carta o de este anuncio es que dice que le suspenden de manera inmediata todo lo que es el soporte a la fundación del software libre. La fundación del software libre es una fundación que se encarga de promocionar y proteger además las libertades de los usuarios desde el punto de vista informático. Entonces, realmente, desde este punto de vista, ellos no contribuyen mucho. Además, ellos usan el término open source en lugar del término free software, que es el término que usa la fundación del software libre y es el término que lleva un significado filosófico. Entonces, aquí un poco desacuerdo con ese planteamiento, pero hasta aquí, ok. Ahora es donde viene la parte que, según mi opinión, abre una brecha con la comunidad. Me parece que es un poco altisonante este planteamiento que vamos a ver ahora. Siento que mucho del enojo que nuestra reciente decisión sobre el código downstream se refieren al código fuente de RedHack Enterprise Linux o específicamente sobre los SRPM viene de aquellos quienes no quieren pagar por el tiempo, esfuerzo y recursos que se invierte en RedHack Enterprise Linux o de aquellos que quieren reempacarlo para su propia, para su propio beneficio. Esta demanda para el, esta demanda del código de RedHack Enterprise Linux no es auténtica. Pues, yo pienso que está viviendo una brecha como lo dije con la comunidad me parece que la actitud de RedHack respecto a este tema no es la mejor yo creo que se está separando de esos valores que ellos dicen defender aquí hay una muestra no es algo que yo me lo estoy inventando hay una muestra con esta carta como lo dice le suspenden el apoyo a la fundación del software libre y de forma transitiva al proyecto GNU dicho sea de paso ellos usan varias de las herramientas del proyecto GNU la mayoría de las herramientas del proyecto GNU ellos cogen todas estas herramientas las incluyen en su en su distribución RedHack Enterprise Linux y no tienen que pagar nada por ello no tienen que pagar nada por ello y simplemente están cogiendo el código fuente y como dice si ellos dicen esto entonces aquí como pueden ver muchos también de los trabajadores de RedHack se han negado a contribuir con la fundación del software libre y casi seguro con el proyecto GNU entonces yo creo que este planteamiento es altisonante un planteamiento que abre una brecha una herida con la comunidad de almalinos roquilinos pero además le está tirando muy duro muy duro a estas dos distribuciones que son clon de RedHack y que usan lo que es el código downstream del cual ellos hablan aquí para construir estas distros ahorita vamos a ver o sea no lo vamos a ver ahorita vamos a ver el proyecto almalinos como pueden ver aquí en algún momento hablamos de estas distros en en el canal son estas dos distros que son clon incompatibles tienen una compatibilidad uno a uno con RedHack Enterprise Linux entonces le está tirando durísimo se está refiriendo prácticamente a estas dos distribuciones ahora estas dos distribuciones no veo que estén haciendo dinero y entonces ellos también están haciendo algo ellos están cogiendo el código fuente por ejemplo del servidor web Apache el servidor web Nginx de de todos los utilitarios del proyecto GNU cogen todo ese código fuente lo empaquetan lo ponen es decir lo integran lo integran dentro de una distribución y venden la distribución prácticamente no le están haciendo ningún cambio y entonces también están obteniendo beneficios económicos aquí viene otra parte donde dice que tienen que pagarle a las personas por el trabajo que hacen a todos aquellos colaboradores apasionados que pasan largas horas y quienes creen en el valor del software del código abierto simplemente reempacar aquí hace alusión de nuevo a este tema dice simplemente reempacar el código que estos individuales producen y revenderlo tal y como es no agrega valor vamos a ver que más abajo hay una contradicción con esto vamos a ver dice que no agrega valor haciendo la producción de este software de código abierto insustentable no sustentable eso incluye critical backporting eso quiere decir trabajo crítico de compatibilidad o compatibilización y las características y tecnologías que se desarrollan en el lock string o sea en centos si ese trabajo se convierte en en no sustentable se detiene y eso no es bueno para nadie yo creo que eso no es verdad tampoco ahí está hay ejemplos prácticos ejemplos prácticos muy prácticos debian por ejemplo debian tiene más de 60.000 paquetes debian debe tener el doble de paquetes que tiene reghat y debian hay que verificarlo pero estoy seguro que debian tiene un mayor de soporte soporta un mayor número de arquitecturas que reghat enterprise linux y ahí está debian y ahí tenemos ubuntu que es un derivado de debian y hay muchas distribuciones que son derivados de debian y no veo a debian hablando de estas cosas quiero específicamente mencionar a los de nuevo le tira AlmaLinux y RockyLinux a los Rebuilders diferente de aquellas distribuciones quienes por ejemplo añaden una nueva arquitectura o una bandera de compilación nosotros soportamos nosotros le damos soporte completo a todos aquellos que quieren extender las capacidades de linux no menciona el proyecto GNU parece que este señor cree que el linux es el sistema operativo linux es el kernel tendría que mencionar el proyecto GNU no lo hace yo creo que lo hace a propósito porque sabe lo que detrás el concepto que hay detrás del proyecto GNU o sea vamos a leerlo completo soportamos de manera completa a aquellos que quieren extender las capacidades de linux más allá de imitarla y aquí viene una parte interesante había una vez no hace mucho que rehack encontró valor en el trabajo hecho por los rebuilders light centos como centos poníamos nuestros srpm en este repositorio que está aquí en git.centos.org en un formato limpio que les hacía fácil hacer el rebuild incluso eliminábamos todos los referentes a las marcas para ellos recientemente hemos determinado que no existe ningún valor en tener un downstream rebuilder es decir no le están dando ningún valor al malinos y roquilinos ahora interesante ¿por qué antes sí? ¿por qué ahora no? ¿qué es lo que cambió? bueno lo único que ha cambiado es que IBM adquirió rehack la posición generalmente aceptada de que estos rebuild free o sea gratis son un canal para para promocionar o la creación de expertos en rehack enterprise lino y promocionar las o promover las ventas no es la realidad me gustaría vivir en ese mundo pero la realidad no es así en lugar de eso encontramos un grupo de usuario muchos de los cuales pertenecen a largas o muy grandes o muy grandes organizaciones IT que quieren la estabilidad el ciclo de vida y el hardware soportado por rehack enterprise lino sin tener que pagar por ello estos usuarios además han decidido no usar una de las muchas distribuciones de linux en un sistema en un ecosistema saludable en un ecosistema de software de código abierto saludable la competitividad y la innovación van de la mano rehack suce canonical aws amazon y microsoft todas crean distribuciones linux con sus marcas asociadas y ecosistemas y esfuerzos de desarrollo de ecosistemas estas variantes todas utilizan y contribuyen al código fuente de linux pero ninguna clama o afirma ser totalmente compatible con las otras este planteamiento está de más no sea que viene esto está completamente de más no hace falta por último no encontramos valor ya lo dijiste allá arriba lo dijiste lo estás recalcando ahondando la herida ensanchando la brecha entre la comunidad y rehack no sé cuál es el objetivo de rehack pero es la realidad dice por último no encontramos valor en los rebuild de rehack enterprise linux se refiere alma linux y centos no tenemos la obligación de hacerse la fácil para los rebuild y aquí interesante no tenemos la obligación de hacerse la fácil para los rebuilders es sumamente altisonante esta este planteamiento sumamente altisonante crea como digo brechas crea esa esa comunicación se rompe con la comunidad y me parece que lo digo va en la dirección errónea y es verdad que no están obligados legalmente no están obligados pero éticamente sí porque como dije anteriormente ellos construyen su distribución a partir del código fuente de otros de otras aplicaciones de otros programas de otros software que son liberados bajo una licencia libre y probablemente con muchos de ellos rehack no ponga ni una sola línea de código a la mayoría de ellos es verdad que rehack ha hecho contribuciones importantes en otras áreas en genome linux el kernel servidores de sonido pulse audio pywire pero casi seguro que hay muchas aplicaciones de los que ellos incluyen en su distribución y de las cuales en las cuales no ha contribuido en una sola línea de código entonces me parece bastante desacertada o desacertado este planteamiento y esta es nuestra decisión esto me lleva a CentoString del cual hay una inmensa confusión sé que hemos cambiado una tradición una larga tradición donde hemos ido arriba y más allá y cambiar estas cosas causan confusión la confusión manifestada como acusaciones sobre que nos estamos moviendo hacia código privativo y que hemos violado la licencia GPL bueno realmente ellos no han violado la licencia GPL hay un CentoString o sea hay un binario entregable de CentoString y un repositorio del código fuente de CentoString de CentoString gilag source se refieren al repositorio de CentoString es donde nosotros construimos Red Hat Enterprise Linux o sea los release de Red Hat Enterprise Linux y está abierto para todos llamar a Red Hat Enterprise Linux código cerrado o privativo es categóricamente falso e inexacto categóricamente falso e inexacto bueno estoy de acuerdo si es verdad CentoString se mueve mucho más rápido que Red Hat Enterprise Linux así que probablemente no lo encuentre en el top o sea en los últimos commits el código de Red Hat Enterprise Linux pero está allí si no lo encuentra es un error por favor háganos háganoslo saber aquí bueno se refiere no voy a entrar en mucho detalle aquí se refiere que además proveen sin costo suscripciones estas dos suscripciones y que pueden usarse Red Hat Enterprise Linux sin costo en 16 sistemas ya sea computadoras portátiles y servidores en fin finalmente quiero dirigirme a aquellas compañías finalmente quiero dirigirme a esas compañías de código abierto y que su código está abierto hoy o consideran moverse a este modelo de desarrollo que en cualquier medida que Red Hat lo ha logrado y deseo que ustedes también tengan el éxito el éxito que hemos tenido si deciden por ustedes mismos que los que los Rebuild downstream tienen valor para ustedes es un asunto de ustedes hacerse la fácil o no realmente me llama mucho la atención como este señor en nombre del Red Hat vuelve a decir que su objetivo es no hacerse la fácil a a los a los clones a los Rebuilds a los reconstructores hablando de Almalinos y Rockilinos el objetivo fundamental es no hacérsela sencillo no hacérsela cerrar la comunicación en lugar de abrir un puente en lugar de crear un canal de comunicación fluido entre las comunidades de Almalinos y Rockilinos no ellos dicen no nosotros lo que queremos es cerrar esa comunicación se la vamos a hacer difícil y entonces vuelvo a lo que decía anteriormente ustedes se imaginan que por ejemplo el proyecto GNU le digan ustedes ahora no van a usar GRUP que es el bookloader que usa Red Hat Enterprise Linux ustedes tienen que pagar para acceder al código fuente de GRUP o tienen que pagar para acceder a la compilación de a la a la colección de compiladores GNU o imagínense que la postura del proyecto de GNU es decir ahora no se la vamos a hacer fácil a recar porque nos quitó el soporte fíjate o fíjense les quitó el soporte todo tipo de soporte se lo quitó rompió toda la relación con la fundación de software libre y aún así ellos se siguen alimentando y cogiendo el código fuente de varias de las herramientas del proyecto GNU entre he mencionado algunas de ellas he mencionado GRUP que es el bookloader he mencionado la colección de compiladores GNU que forma parte también de del proyecto GNU y puedo mencionar por ejemplo GREP puedo mencionar FINE puedo mencionar ellos usan la librería fundamental para construir su aplicación que se llama LICSEI que es esta librería que está aquí y LICSEI esta librería esta librería forma parte del núcleo de las distribuciones GNU Linus forman parte son construidas prácticamente con estas librerías estas distribuciones la mayoría de las distribuciones usan esta librería y entonces el proyecto GNU ustedes se imaginan que le digan no no se la vamos a hacer fácil ustedes cambiaron nos quitaron todo el apoyo así que ahora no se la vamos a hacer fácil pero no ahí está usted puede acceder entonces es un asunto de ética es un asunto de ética REGHAB va por mal por mal camino además tener o crear esta brecha con la comunidad me parece innecesario me parece innecesario aquí nuevamente lo dice nuevamente lo dice dice que simplemente reconstruir el código sin añadir valor o cambiarlo en alguna forma representa un riesgo real para el código abierto para las compañías de código abierto en cualquier lugar esto es un riesgo real al código abierto y tiene la potencia tiene el potencial de revertir lo que es el código abierto en una actividad de hobby o de hackers esto es totalmente falso totalmente falso ahí está Debian ahí están los sistemas operativos PCD ahí están muchas otras distribuciones ARS Linux y podemos mencionar otras distribuciones las distribuciones recomendadas por el proyecto GNU dicho sea de paso cuando puedan lleguen por el sitio del proyecto GNU para que estén más informados sobre la importancia del software libre y lo que significa el software libre y por qué debemos llamar al sistema operativo GNU Linux en lugar de Linux bueno pues esto como les decía es falso y sigue incrementando agrandando esa brecha entre la comunidad y Red Hat pues que esa comunicación además debiera ser objetivo fundamental de Red Hat mantener a la comunidad decirle a la comunidad bueno desarrolladores de Alma Linux desarrolladores de Red Rock y Linux cómo podemos trabajar cómo podemos trabajar para mejorar la comunicación entre los desarrolladores de Red Hat Enterprise Linux y ustedes cómo podemos trabajar para que el trabajo conjunto sea lo mejor posible pero además para potenciar a Red Hat Enterprise Linux y potenciar también a Alma Linux y Rocky Linux de hecho es probable que muchos hayan conocido a Red Hat Enterprise Linux a través de Centos pero voy a decir otro ejemplo donde la comunidad puede ser importante imaginemos que alguien quiere instalar un sistema operativo de este corte empresarial en una red doméstica porque la verdad es que es muy estable y uno lo instala y sabe que lo puede dejar ahí tranquilo y ese sistema va a funcionar prácticamente sin tocarlo imaginemos eso alguien coge se descarga el ISO de Alma Linux o de Rocky Linux lo instala en su red doméstica detecta un error y reporta ese error a Alma Linux o Rocky Linux los desarrolladores de Alma Linux o Rocky Linux van a mirar ese error lo van a analizar probablemente y estoy seguro que lo van a resolver lo van a subir a Centos y Red Hat se va a beneficiar de ese fix se va a beneficiar de la comunidad y ¿por qué digo esto? porque probablemente si usted instala una computadora en una o sea instala este sistema operativo en una red doméstica lo más seguro es que no va a pagar una suscripción de Red Hat aquí dice que sí que tiene una suscripción gratis pero tiene que tiene que registrarse en el sitio de Red Hat tiene que crearse un usuario y muchas de muchos no queremos hacer eso entonces es preferible bajarse a Alma Linux o Rocky Linux y eso es una red doméstica pero puede ser una red de trabajo pequeña también puede ser otro ejemplo los clientes actualmente de Red Hat Enterprise Linux no pueden cubrir todos los escenarios posibles donde se va a usar esa distribución y de esta manera yo creo que Red Hat también se puede beneficiar de la comunidad pero en lugar de pensar así entonces está pensando de manera egoísta y está cerrando esa comunicación estás cerrando ese canal entre la comunidad y Red Hat Enterprise Linux me parece que va por muy mal camino y no creo que lo vaya a rectificar no creo que vaya a rectificar ya lo ha dicho Alma Linux ya lo ha dicho Rocky Linux que ellos están analizando la forma en que van a proceder con respecto a este anuncio anterior y no van a desaparecer no han afirmado que son distros que no van a desaparecer y probablemente se conviertan en más populares que Red Hat Enterprise Linux la otra solución es que muchos de los usuarios que prefieren Red Hat Enterprise Linux con esta decisión migren a otra distro Debian no sé OpenSUSE Ubuntu no la recomiendo mucho porque también Ubuntu detrás de Ubuntu existe Canonical así que ya se ve que no se puede confiar mucho en aquellas distros que están soportadas por una compañía este cambio de RECAC puede ser que esté influenciado por IBM y por último pues hace como una motivación a seguir innovando y a seguir soportándose uno a otro o sea al final está diciendo sí, sí, sí he dicho todo esto ahora lo que nos queda es seguir innovando y seguir soportando unos a otros se refiere a contribuir contribuir unos con otros pero si tú anteriormente has dicho todo esto de qué vale esto no creo que RECAC vaya a rectificar es una posición lamentable y alguien me decía en uno de los comentarios de en uno de los comentarios de un de un video del video anterior relacionado con esta temática decía mira lo que pasó con Java y Jeff Brains que creó Kotlin y hoy realmente hay mucho más entusiasmo por Kotlin que Java para desarrollar aplicaciones móviles probablemente le pase algo similar a Rehat bueno comunidad esto es todo lo que quería comentarle por el día de hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres de un próximo video de un próximo video de un próximo video Gracias.